JUEGO DE AMOR Finalmente llegaron. ¿Zerder? Es como te lo dije. Aquí está mi héroe. Quiero mostrarte la felicidad que he estado experimentando los últimos días. ¿Nasli? 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 ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Claro que estoy bien, es solo que me cuesta respirar. Los ataques de pánico son horribles. ¿Les ha pasado? Por eso es mejor no salir. Es más, creo que debería irme porque no me siento para nada cómoda aquí. ¿Nasli? Zerder, ¿qué demonios sucede? Yo tampoco entendí. Iré a verla, disculpen lo que pasó. Ozan, lo siento, yo no tenía idea de que esto sucedería. ¡Nasli! ¡Nasli! ¿Puedo subir? ¡Kemal! Sigue ese taxi. Ozan. Me voy lejos para evitar ver su cara, pero a donde sea que vaya me lo encuentro. Es una broma cruel del destino. Entiendo, parece horrible. ¿Acaso estamos unidos por imanes o hay una brújula que le muestra en dónde voy a estar? Suena increíble. ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué hizo, hermana? Habiendo tantas chicas en el mundo, justo tenía que estar con esa. Los hombres no sirven, hermana. No contesta. Señor Zerder. Kemal mira el camino. No pierdas de vista ese taxi. ¿Qué me importa si es su novia? No, y ahí está esa chica. Está pavoneándose. ¿Qué me importa si es guapa o alta? Eso no me interesa. No la odio por ser hermosa. No le tengo envidia. No importa que sea alta y bella. Estoy bien. Tu teléfono está sonando. ¡Claro! ¡Es obvio! Debe ser él. ¿Y qué le digo? Parece que tiene un chip. Me encuentra siempre. ¿Cómo me encontró? No voy a contestar. Lo apagaré. No le contestaré. Lo apagó. Ya le he cerrado todo a él. Mi corazón, mis manos, mis pies, mi todo. Pero ¿sabes lo que está haciendo? Tomó una palanca y ahora intenta abrirme por la fuerza. Pero no lo dejaré. La palanca es importante, hermana. Sí, por supuesto. Él lo sabe. ¿Dónde está el taxi? Creo que giraron a la derecha. Preguntemos a estos amigos si quieres, señor Zerdar. ¿Quiénes son? Hola, ¿cómo están? No tan bien como ustedes. ¿Nasli Aishi vive aquí? ¿Qué vas a hacerle a la hermana Nasli? ¿Dónde? ¿Dónde vive ella? ¿Lo saben? No sabemos. Debe ser la estufa. Suelta mucho humo, Yojin. Te dará alergia. Podemos regresar mañana. ¿Qué pasó esta noche? En cuanto nos vio, se quedó destrozada. Tiene sentido. ¿Cómo? Ah. Seguro se puso nerviosa por el contexto, es todo. ¿Eso crees? No, hay algo más. Nadie se pone tan nervioso por un encuentro así. ¿No le viste las manos? Le estaban temblando. Su lengua se enredaba. No podía ni hablar. Casi se le cae todo. Me pregunto si esta chica tiene una enfermedad o algo. No digas eso. Ozan, ¿qué pasa? No entiendo tu reacción. Después de este incidente, cambiaste. Mírame bien. ¿Conoces a esta chica? Claro que no la conozco. Bueno, ya llegamos. Es todo. No me mientas. No estoy mintiendo. No la conozco. Y no creo que sea justo decir que ella estaba enferma o le pasa algo. Solo estaba nerviosa. Eso le puede pasar a cualquiera. Además, ¿no viste los ojos de la chica? Eran muy grandes. Tenía cara de sueño. Créeme, recordaría si hubiera visto una cara así. No, no la he visto. Recordaría a una persona tan particular como ella. Ozan, eres un hombre muy divertido. Sí, lo sé. Soy muy gracioso. Te preguntaré algo en serio. ¿Quién es esa chica realmente? Supongo que tu primo te habrá dicho algo. Mi primo creció conmigo. Es más como mi hermano. Vivíamos en la misma casa. Es un chico muy sensible. Se enferma muy rápido. Y le cuesta recuperarse. Tiene un montón de alergias. Por eso es que siempre dirige su negocio en casa. No sale demasiado. Trabaja muy duro. Pero no hay muchas cosas que pueda hacer. ¿No lo recuerdas? Tuvimos un incidente desagradable. Y por eso le pedí algo. Le pedí que tuviera algunas reuniones por mí. Así conoció a Nasli. Estaba matando a Cerdar. Ah, entonces no le gustó. Pero con alegría, con naturalidad. Cerdar estaba muy impresionado. A él le gusta. Casi puedo decir que está enamorado. ¿Estás bien, Ozan? Estoy bien. Estoy bien. Sí, bien. ¿No crees que es muy pronto decir que está enamorado? No, estás loco. Se le nota. Cerdar se siente tan bien después de todo este tiempo. Le gusta. Y yo confío en su juicio. Debe ser buena persona. Pero es una mujer extraña. No quiero ir a casa, Ozan. No tengo sueño. ¿Quieres que hablemos en otro lado? No te creo. Estás cansada. Quiero que subas y que te acuestes en tu cama. Y te llevo a la compañía temprano en la mañana. Pero recuerda, tiene que ser temprano. ¿Está bien? Además, tienes que hablar con tu primo. Lo que sucedió esta noche lo puso muy triste. Es una pena para el chico. Me da lástima. Por él, claro. Me pongo en su lugar y me siento mal por él. Tienes que estar con él mañana, ¿verdad? Vamos. Tienes razón. Está bien. Nos vemos mañana en la mañana. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Cielos, Nazli. ¿Por qué? ¿Crees que te dejaría estar con otro? Ya veremos. Ya veremos. ¿Puedes creerlo, Arzu? ¿Puedes creerlo? Ese desgraciado estaba colgado del brazo de la mujer que es mi jefa. Oh, San. Cierra la boca. No me digas nada. Bueno, solo vi necesario decir su nombre. No digas nada, Arzu. No digas nada. ¿Qué se supone que debo hacer? Dime. ¿Debería enterrarme en una cueva para no ver a este hombre? ¿Me encierro en lo más alto de una torre o debo tener branquias y vivir bajo el mar? Esto es... Es que... ¡Shh! ¡Silencio! Bien, me callo. Pero mantén la calma también. Bien, es una mala coincidencia. Entiendo, pero esas cosas pasan en la vida. No es nada extraño. No deberían pasar, Arzu. No deberían. Pero suceden. Es un gran trabajo. Es lo que me preocupa. Es una muy buena empresa. Podríamos comprar la casa en la meseta con la que soñamos. Tenía muchas esperanzas. ¿Acaso tu jefa te despidió? Si la hubiese dejado hablar, tal vez no sé si lo haga mañana. Oye, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Espera un minuto. Creo que este plan funcionará. Está bien. Daré este dinero mañana. Diré que ganaré y devolveré el dinero que gastamos. Presentaré mi renuncia antes de que me despidan. Siempre escaparás hacia la vida. Es un buen plan, Arzu. ¿O alguna vez enfrentarás algo? ¿Acaso no dijiste que ya lo olvidaste? ¿Que ya no estabas enamorada? Como si hubieran pasado años. Como si fuera historia. ¿Qué te importa si tiene pareja? ¿Qué pasa si te enamoras de alguien más? ¿Aún estás enamorada? No digas tonterías. Claro que no, Arzu. Ya lo olvidé. No me importa. Al ver su cara de imbécil en ese restaurante, todo mi odio regresó y yo solo quería romperle la cara. Pero no lo hice. No era lo correcto. Entonces no renunciarás. Arzu, estoy cansada. Hablaremos por la mañana. ¿Ozan? ¿Qué demonios haces aquí? ¿Acaso te volviste loco? ¿Quién te dijo que podías venir acá? Arzu está sentada en la parte de atrás. No me importa si me ven. Me siento mal. Tienes que ayudarme. ¿Cuándo vas a dejar de necesitarme? Siempre vienes a mí con esa cara de tragedia como si te hubieran pasado cosas horribles. Nunca estás bien. Yo también estoy mal. No puedo ayudarte siempre. ¿A quién más debo contarle mis problemas? Eres el único que me queda en este mundo. Está bien, iré contigo. No hagas ruido. Cállate. Arzu me está llamando. No abras la boca. ¿Hablo con la mujer más hermosa? Espérame, Jmeck. No estoy de humor. Nazli está muy triste. ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Ozan y Nazli se reunieron. ¿Qué? ¿Vio a Ozan otra vez? Por Dios. ¿De dónde salió ese desgraciado a ver a Nazli? Sí, sí, claro. Te entiendo. Te entiendo, por supuesto. Es una situación horrible. Te entiendo, amor. ¿Cómo? ¿Justo ahora? Claro que puedo ir. Claro que sí, sí. Sí, pero... Mi abuelita está enferma. Sí, le prepararé algo e iré para allá. ¿Está bien? ¿Te parece bien? Sí. Está bien. Bien, bien. Te amo. ¿Y ahora qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Nazli? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Tienes un diccionario de insultos? Si no lo tienes, te lo puedo recitar para que sepas lo que pienso. Vamos. Hermana. Hermana, tía Tevide está enferma. Vamos a llevarle una sopa. Vístete rápido y vamos. Hermana, ¿te dormiste? ¿Qué? Intenté editarlo, pero me lo encontré de nuevo. De nuevo al mismo idiota. Y tiene un juguete nuevo. En esta oportunidad es mi jefa. No podía ser otra. No, era la razón de su felicidad. Además dice que es su héroe. Y ese sujeto ni siquiera es guapo, solo es... Y ella no es más hermosa que yo. Es hermosa, pero parece un huevo podrido a su lado. Ya pasé por todo. Y han pasado seis meses. Me olvidó en dos días, no en seis meses. ¿Y por qué le sorprende ver que no estoy sola? Si él ya está enamorado de esa cualquiera. Me olvidó en seis meses. Olvidó todo lo que vivimos y ahora está con ese imbécil. No puede ser posible que sea tan cruel. Eres mi karma. Eres castigo de Dios, lo más terrible que he vivido. Tú eres mi... Destruiste mi vida, la destruiste. Eres una... Te detesto, me acabaste, me destruiste. Tú... Espero que te quedes calvo, que te salga un grano enorme en la cara y que nadie te vea. Y además... Que al entrar al mar, tu corazón de piedra te hunda. Pero yo... Déjame ir suficiente, basta. ¿Qué pasó? Estabas tan comprometido con tu ira, pero no te sale nada. No sucede, hermano. No puedo. Voy a decir algo. Veo el veo rostro de mi Nazli. Y pienso en pájaros, flores, insectos, mariposas, saltando y siendo felices y otras cursilerías más. No pienso en una mala palabra sobre Nazli. No puedo insultarla. No puedo odiarla. Bueno, no creo que tengas que estar tan celoso. Ese sujeto estaba mal, sí. Ella decidió ayudarlo y él está siendo amable. Claro, no está enamorado. ¿En serio eres tan ingenuo? Su prima me lo dijo. Me lo dijo a Ebru, que estaba enamorado de Nazli. Pero ese es su problema. ¡Santo cielo! ¿Cómo se enamoran dos días? ¿Qué significa eso? Nadie se enamora tan rápido. Lo que importa es lo que hace Nazli. Lo que ella piensa. Ponte en los zapatos de Nazli. Mira a través de sus ojos para que la entiendas. ¿Está bien? Dejaste a esa chica no una, sino dos veces en el día de su boda. ¿Cómo esperas que no te olvide? Sí, eso lo entiendo. Pero no me lo digas así. Bueno, me pasó un poco. ¡Santo Dios! ¿Qué piensas hacer, hermano? ¿Qué voy a hacer? Perseguiré a mi amor. ¿Qué más voy a hacer? No puede ser otra vez con lo mismo. Siempre será lo mismo. No te preocupes por mí. Esta vez pienso hacer las cosas de forma muy diferente. Nazli tendrá que ir a la compañía mañana. Pensaré en algo. Piénsalo bien. Pero si quieres mi opinión, no lo hagas. Por Dios, después tendré que aguantar que todo el mundo venga a mi casa. Habla en serio. No hagas nada estúpido. Consolar a Arzu y a Nazli. No seas tan cruel, hermano. Entendí. Lo siento. Bueno, hay que darnos prisa porque tengo que ver a Arzu. Dios mío. Vamos. ¿Quién es? Tía Tevide, soy yo. Mecmec dijo que estabas enferma. Te hice sopa. ¿Estoy enferma? Soy como una bomba. Soy una luchadora. Pero tú, por otro lado, te ves mal. ¿A qué te refieres? ¿No estás enferma? Estás viendo que no. ¿Crees que te hablaría así si estuviera enferma? Mi cuerpo funciona bien. Mírame bien, niña. Mira, me levanté. Ya me bañé, hice mi oración. También tomé mi rosario y leí mi Corán. Soy joven para Dios. No estoy enferma. Mi cuerpo funciona muy bien. Tía Tevide, ¿está Mecmec en casa? ¿Y por qué vienes a buscarlo? No, no está en casa. ¿Cómo es eso? ¿A dónde fue? Se fue, se fue. ¿A dónde fue? Yo qué sé. ¿Acaso soy su secretaria? Se fue con su auto. Pero no sé a dónde. ¿Por qué acaso yo controlo su vida? ¿Entonces Mecmec me mintió? Y quién sabe en cuántas cosas le habrás mentido tú. No huyas. No huyas. No quieres hablar de eso, ¿verdad? En la esquina, justo allí, como el turquesa. Haz que el color sea dorado. Eso es. Escribe debajo, eh, original. Set de cena de porcelana china con bordes de oro. Mamá, estos no son sets. No tomase todas las piezas. A nadie le importa si están completos o no, hija. Solo verán que son bonitos y los comprarán. Escribe eso. Está bien así, señora Lilla. Levántalo un poco. ¿Está bien? Déjame tomarlo desde abajo. Bien. Bien. Se ve grande. Bien. Espero que con eso se consigan fondos suficientes. Es muy hermoso, Isegul. Me gusta, me gusta. Mira, mamá, no lo estás haciendo bien. Nos atraparán y todos estaremos arruinados. No pasa nada. Vendo mis propios bienes. Preocúpate de otra cosa. Tengo un examen mañana. Tengo que estudiar. Estudia si tienes que hacerlo, pero tienes que regresar para ayudarme. No puedo transferir todo a la computadora. Sabes que no sé de teléfonos. Claro, pero no estoy de acuerdo con esto. Se ve bien, Isegul. Súper. Dormí, así es. Sí dormí. Tiene un lente de 1555, 16 gigabytes y viene con tarjeta, con una tarjeta SD de... No entendí nada de esto. Ah, mi Nazli. Soy afortunado al verte. Ojalá tú... Ojalá estuvieras aquí. Para que veas todo lo que ha sucedido. ¿En qué se ha convertido, Recep, el tartamudo al que antes subestimabas? E incluso ahora, recompensaron mi voz. ¿Dónde estás, Nazli? ¿Dónde estás? No hay lugar en Estambul en el que no te haya llamado. Ni personas a las que no haya preguntado. ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¿Por qué estás gritando? ¿Qué te sucede? ¿Por qué gritas? Lo encontré, hermano. Lo encontré. Escúchame. No me asustes así. Te dije que no grites y puedes decirlo en voz baja. ¿No es así? ¿Es que acaso encontraste a Nazli? No, hermano, no. Sabes que robaron cosas en nuestra casa y las están vendiendo en internet. ¿Y por eso era necesario que gritaras? Está bien. Dime, ¿hay una dirección? Sin dirección. Hay un teléfono, un teléfono. Eh, está bien. Eso sirve. Ahora muéstrame el número. Mamá, ellos compran autos por este precio. Incluso si un estúpido lo ve, no llamará de inmediato. No seas negativa. Tal vez si llamen. Por Dios, por fin una llamada. Sí, señor. Sí, señor. Lo estoy vendiendo, señor. ¿En serio? Ah, no, señor. No necesitamos dinero, pero es para la mesada de mi hija, señor. Entiendo bien, señor. Así que hagámoslo así. Yo le daré la dirección. Yo quiero llevarme todo. Ah, todo es excelente. ¡Gracias a Dios! No, 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 no. No es ningún problema. No hay necesidad de contratar a un camión. Porque tengo un burro para llevarlo todo. Es un trato. Ahora tienes que prometer que no le venderás nada a nadie más. Nos veremos muy pronto. ¿Está bien? Estoy satisfecho. Buenas tardes. Ay, según, nos hicimos ricos. Ay, según. Se van a llevar todo. Gracias a Dios. Nuestras oraciones fueron escuchadas. Sí, señor. Nos hicimos ricos. Somos favoritos de Dios. Tenemos dinero, dinero para gastar. Alije. Dijimos que llamarían y mira. Así es, fue rápido. Nuestros deseos con el poder de la palabra. ¿Qué vas a hacer esta noche? Recibimos una buena noticia, hijo. Es todo. Claro. Eso es bueno. Oye, bebé Ankara, mira esto. Este rostro que ves se tiene que quedar bien guardado en tu memoria. ¿Está bien? Míralo muy bien. Es más, amigo, pondré su foto en tu teléfono por si lo olvidas. Eres un descerebrado. No tienes cerebro. Escúchame. Ahora irás a la dirección que te di. ¿Ahora? No. No es urgente. Puedes ir en unas dos semanas. Ve a esa dirección ahora. Voy a patearte el trasero por desobedecerme. Escúchame. Vas a irte. Encontrarás a este hombre. Seguirás paso a paso mis instrucciones. ¿Está bien? Estoy contando contigo para que salga bien. Mira, íbamos a comprar una cámara. Encontré una. Es hermosa. ¿Crees que podamos comprarla hoy? Sí. Justo ahora no. No me interesan nada las cámaras ni nada más. Vamos. Toma muchas fotos. No necesitas una cámara para hacer tu trabajo. Usa el teléfono. Y menos una profesional. Me acerqué a Nasli. Me acerco. Ya casi puedo sentir tu olor en mi nariz. Por supuesto, el número que acaba de llamarnos nos llevará directo hasta Osan. Y luego me llevará hasta ti. Queda poco tiempo, Nasli. Espérame. Me voy. Bien. ¿No vas a preguntar? ¿En serio no te interesa lo que voy a hacer ni si voy a verme con Cerdar? Tú haz lo que quieras. Oye, ¿qué tienes ahora? No pude dormir bien anoche. No tengo nada. Hablemos luego. Oye, ¿qué pasa? No tengo nada. Lo que pasa. No tengo nada. Es como no te interesa. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. ¿Qué pasó? Hoy será un buen día, tiene que serlo ¡Hermana Nazly! Hoy no tengo energía para lidiar con ustedes ¡Hermana Nazly, para! Ayer vino un chico y preguntó por ti, solo queremos decirte eso ¿Y... ustedes le dijeron en dónde vivo? No, no haríamos eso sin preguntarte primero Pero se veía adinerado, ¿crees que puede darnos trabajo? ¿Qué? Creo que no es un mal hombre, debimos darle tu dirección Pues quiero que sepan que ese hombre es un desgraciado Y por nada del mundo deben decirle en dónde estoy ¡Ay, no me quiere dejar en paz! ¡Ese Ozan! Todavía me está persiguiendo, todavía me sigue Buenos días, hermano Buenos días a ti también ¿Qué haces despierta tan temprano? Pusieron un examen por la mañana No pude estudiar por culpa de mi madre Si llego temprano podré leer las notas de mis amigos Pero me estoy muriendo del sueño ¿Cómo se supone que estudie con tanto sueño? ¡Oh, oh! Puedes dormir en el camino Tienes un hermano Aquí está tu hermano ¿Está bien? Me queda de camino Te dejaré en la universidad Hermano, no sé qué haría sin ti, en serio Pero, ¿y si me siento en la parte de atrás? Así dormiré más cómoda Puedes dormir hasta en el techo si quieres Vamos, date prisa ¿Dónde estará esa mujer? Mec, mec, no quiero hablar contigo No quiero hablar, mentiroso Entre Señor Sardar Vino la señorita Nasli Nasli Muchas gracias por las flores que dejó en mi mesa, señorita Nasli ¿Flores? Ah, era tu escritorio, no pasa nada No me gustan esas flores de plástico Son hermosas por fuera Pero no tienen ni vida, ni alma Solo color Puedes quedártelas si quieres Tenía miedo de que no vinieras Siéntate Eh, ¿por qué estabas asustado? Bueno, eso no importa Ya llegué Ya llegué, pero... Ah, señor Sardar Perdón, Sardar Señor Sardar Sardar Oh, como sea Eh, yo... Pido disculpas por lo que sucedió ayer En serio Estoy muy avergonzada Es decir Quiero entregarte esto Ganaré más dinero Y lo pagaré todo Oye, ¿acaso estudiaste ayer? Yo no tuve tiempo Estudié en el autobús Oye, mira Buenos días por segunda vez, señorita Te recuerdo que tienes que ir a la universidad No puedes dormir todo el día Ay, me cuesta mucho despertar Sardar Tuve un sueño muy hermoso Erchu vino hacia mí Y luego... Ah, ¿quién es Erchu? Ah, bueno Mi amigo de la universidad Tengo que ir a estudiar con los demás ¿Por qué te detuviste aquí? Tendré que caminar demasiado Escucha Ten cuidado con lo que dices Si quieres puedo estacionar en el aula, ¿no? Tengo prisa Tengo prisa Vamos Debo irme Ya tengo que salir No me hagas salir más tarde Vamos Pero... Zeynep ¿Puedes bajar ya, por favor? ¿O puedo bajarte con los brazos? Ay, está bien, está bien No olvides tu bolso Zeynep tiene un conductor Tómalo Gracias Buenos días, chicas ¿Qué hiciste? ¿Hiciste el examen? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? No sabíamos que tenías dinero Entonces apenas por la tacañería Y no por la pobreza ¿Qué? ¿Por qué dicen esas cosas sobre mí? Hola Erchu también vino ¿Cómo es venir a la universidad con un conductor? Debe ser genial Vamos, chicas Saquen las notas Yo no pude estudiar ¿Podrías volver a tu trabajo, por favor? Nusred me preguntó por ti ¿Pero cómo puedo volver a trabajar? Casi vomito sobre los zapatos de mi jefa No olvido lo que pasó en el restaurante Ella me despedirá hoy de todas formas Escucha, sé que no me crees Pero voy a pagar el resto del dinero Gasté un poco, pero lo pagaré Nazly, por favor Sabes que eso no me importa Y sé que mi prima no tendrá ningún problema contigo ¿Es tu prima? ¿Entonces son familia? No puede ser, mi jefa Estoy realmente avergonzada Ella es muy buena persona, créeme Y todos me han estado preguntando por ti desde que llegué ¿Por qué? Pones flores en la mesa de todos Vivas, coloridas, fragantes Ayudas a todos aquí Sin importar lo difícil que sea ¿Y dónde encontraste el cumpleaños de Ainur? Eso fue realmente increíble No celebramos ningún cumpleaños aquí en la empresa Y gracias a ti aprendí el nombre de la señora Ainur Ella estaba feliz ¿Cómo lo lograste en un día? En realidad siempre hice lo que estoy haciendo Es natural en mi vida Exacto Entonces te necesito No nos dejes Te necesitamos Cerdar Tengo que decirte algo importante Esta es realmente una muy buena oportunidad para mí Necesito mucho este trabajo Todos me tratan muy bien aquí Y además eres muy buen chico Ves a todos como polluelos y creo que quieres cuidarlos o algo así Y eso me gusta de ti Quieres amarlos y quererlos como si fueses una mamá gallina Es un ejemplo ridículo No debí decir polluelos Lo siento mucho Me llevaron a una granja cuando era niño Había polluelos allí Corrí tras ellos para abrazarlos Pero no pude atrapar a ninguno Pero no funcionará así Todo tiene una técnica Vamos ¿De qué hablas? Vamos 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 Ven y siéntate Solo siéntate Vamos Ven Siéntate Siéntate Supongo que la alfombra no te da alergia Ahora mira Hay gallos Polluelos Y gallinas Muchos pollos y polluelos Imagina que estamos en una granja Y que están justo ahí Ahora vas a tomar una taza de trigo Toma Vamos Toma Tomas una taza de trigo Y la vas a poner en el piso ¿Por qué no lo estás haciendo? Ya lo hice Está bien Ahora estás esperando pacientemente Espera Espera pacientemente ¿Estás esperando? Mira ya vienen 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 ¿Viste? Pollos Gallos Mira las chicas también vinieron ¿Viste lo adorables que son las gallinas? ¿Viste cómo comen? Y mientras están concentradas comiendo Poco a poco Vienes despacio ¿Viste eso? Vienes despacio ¡Oh! La atrapé Mira La tengo Vamos Ahora es tu turno ¡Ah! ¡Eso es! ¡Oh! Lo lograste Sube más lento Eso es Ten cuidado Con calma ¡Ah! Mira ¡Qué dulce! Hasta se parece a ti Es broma Cerdar ¿Qué haces aquí? ¡Qué sorpresa! Ah Le mostraba algo Es que Ah Polluelos Hablábamos de polluelos ¿Qué polluelos? Nazly Quiero que Nazly les explique Si quieres Puedes hablar con Mi trabajadora estrella ¿Quieres que salgamos? Mi Ebru Estaré afuera Si pasa algo Llámame Mi Ebru Ebru o querida No me molesta Que me llame así Si Supongo que debo Disculparme ¿Qué estabas haciendo adentro? Solo me da curiosidad Saberlo Un minuto Señor Cerdar Cerdar ¿Estás bien? Ayúdame Ayúdame ¿Qué le pasa? Bájalo Adentro Adentro Abre la ventana Abre la ventana Señor Cerdar Santo cielo Es un debilucho Entiendo Debió haber sido La alfombra ¿No es así Cerdar? Nazly lo atrapó Con su encanto De mujer mágica Muchas gracias Por hablar conmigo Entiendo Si tiene que despedirme ¿Qué piensas? ¿Que después De haber hecho Todo eso por nosotros Te despediré Porque te pusiste nerviosa? Es que lo merezco Fui muy tonta Por favor Dejemos de lado Esas palabras negativas Cerdar me mencionó Algo interesante ¿Cuál es la magia En esta crema natural? Todo comenzó Antes de venir A Estambul Bueno Yo viví en Zaframbolu Es un pequeño pueblo Señorita Ebru Cerdar se puso mal ¿Qué? Cerdar ¿Estás bien? Cerdar ¿Comiste algo? ¿Qué? Ozan ¿Qué le pasó? No lo sé Se puso mal Y ya Su olor Tienes que salir De aquí Por favor ¿Qué pasa? ¿Por qué? Cerdar Tiene alergia A lo que sea Que está en tu perfume Tienes que salir Necesitas salir ahora ¿Cómo ibas a ver eso? Querida Ten mucho cuidado No te preocupes No volveré a cometer El mismo error Puedes confiar en mí Está bien Señorita Ebru Le dije a la señorita Nebsin Va a traer los medicamentos Del señor Cerdar Está bien Hermano Nusret Cálmate Se pondrá bien pronto Oh Nasli Por favor Osan Osan Sal Por favor Vamos Osan ¿Por qué sigues aquí? Me dijiste que saliera Pero ¿a dónde voy? Osan No estoy bromeando Cerdar es alérgico A lo que sea Que esté en tu perfume Tienes que mantenerte Alejado de Cerdar hoy Está bien Entiendo ¿Trajiste sus medicinas? ¿Cómo que no? Es que dejó Todas sus medicinas Intenté impedírselo Pero dijo que volvió a nacer Y que tiene nueva vida Nebsin Por favor dale al señor Osan El folleto del señor Cerdar Lo memorizarás Mientras caminas ¿Qué folleto? De a la 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 ¡Gracias!